Mira, he visto la lista que está circulando en redes. Lo que les puedo decir es que en la página del instituto, en el apartado de transparencia, está esta lista con los datos correctos respecto de los convenios de difusión institucional de toda la información que nosotros generamos. Está considerado que se encuentra en nuestra página del instituto, o sea, no es una información que esté oculta o que se haga por una situación. Está en nuestra página, si no está en nuestra página es porque obviamente es algo perfectamente legal y esto es por la difusión institucional de todas las actividades del instituto.